La historia de un gigante, el año 2017, el carácter de los fundadores fue fundido para crear la más sólida aleación de talentos, el destino de miles pasado por fuego, sometido a la presión, Agnys, forjando líderes. El primer producto de Genométric de la línea. El primer producto de Genométric de la línea. Así es donde ACTIV se mueve. Nos desarrollamos, licenciamos y vendemos productos epigenéticos. El lanzamiento del gran país de Perú. Música Ven por este carro de tus sueños con ACTIV, la única empresa que cumple nuestros sueños. Música Nosotros somos parte de su familia, ustedes son nuestras familias. Estamos oficialmente lanzando esto. ¡Sorpresa! ¡$10,000! ¡$10,000! No, es que no me cuadra en los atendidos. Hay que decirlo que no lo esperaba. El cheque de $2,000,000 de pesos. Uno de avance de rango a rango de A16. Felices, contentos, ya fue un logro, algo que sí lo deseábamos. Fue un sueño logrado y bien contentos de llegar a rango 16. La primera academia aquí en las montañas de Monterrey. Felices de estar aquí en nuestra segunda edición de nuestra Academia Ártis de Agilí Jalisco, cerca del lago Chapada. Ahora hay cinco años más. A partir de hoy, ¿dónde van a estar? ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Uto! ¡Háajá! ¡Itállate! ¡No! ¡Salvájá! ¡Hájá! 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 El nucleo, enский Spencer, el sujeto, é liberado de la presa parte… ¡Hájáá! ¡Hájá! Hacerlo mal o hacerlo bien. Si lo haces mal, vas a ganar poco. Si lo haces bien, tu negocio no va a depender de ti. Vas a pasar la estrategia. Lo más importante es confiar en mí, pero confiar también en un equipo que está ahí para sostenerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!